Muy buenos días de nuevo su maestra Nuria del club después de la escuela les presenta el tutorial de como realizar unas papas a la francesa necesitamos estas dos bolitas y lo primero que vamos a hacer es amasar nuestra plastilina roja y la voy a aplastar muy bien la voy a moldear para hacer el empaque de la cajita de las papas una vez que ya está bien aplastadito como esta es una forma un poquito más alargada voy a utilizar mi regla si ustedes quieren usar unas tijeras también pueden hacerlo pero en este caso para mi va a ser más fácil hacerlo así voy a retirar las piezas que no necesito en este caso como son áreas más pequeñas voy a cortar las orillas y esto que les voy a decir es opcional ustedes pueden hacerle aquí en el centro un pequeño corte con las tijeras si gustan aquí está aquí está entonces lo que voy a hacer es colocarlo así aquí lo voy a dejar y me voy a limpiar un poquito las manos porque como acabo de utilizar plastilina roja voy a correr el riesgo de manchar la plastilina amarilla entonces lo que voy a hacer ahora son unas tiritas que van a servirnos para hacer las papas entre más delgaditas le dediquemos su tiempo a hacerlas bien con calma que la tirita nos quede más o menos del mismo tamaño aunque claro verdad como sabemos que hay papas de diferentes largos y tamaños no pasa nada pero entre mejor le dediquemos el tiempo para hacerlo pues se va a ver mejor bueno entonces voy a utilizar cualquier herramienta que ustedes tengan en la mano para cortar tiritas de papa y lo vamos a ir acomodando en el envase ok 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 estamos considerando que la parte donde estamos poniendo las papas aquí es la parte de atrás entonces las nuevas papas que voy acomodando las ponemos un poquito más arriba como corridas hacia arriba bueno ya cuando tengan la cantidad de papas que ustedes quieran poner en su envase ya bastantitas lo que vamos a hacer es cerrar la caja vamos a cerrar la cajita aquí ya voy a empezar la voy a doblar de un lado voy a acercar con ustedes y la voy a cerrar del otro lado la voy a voltear y así queda mi empaque obviamente aquí yo ya puedo ya puedo este ya puedo este moldearlo a que quede como a ustedes les guste aquí le puedo dar forma redondita hasta que quede como a ustedes les guste entonces aquí tenemos las papitas ya hechas y así alguien quiere ponerle una M bueno ya sea su gusto u otro logotipo el que quieran si y esto pues se va a ver muy bien con la hamburguesita que hicimos hace rato ok bueno entonces espero que esté claro y nos vemos en otro tutorial más al rato gracias gracias